Rodríguez Junior, viene Gaucho en la Sonora pa' bailar y gozar y dice, y dice, pa' los bailadores de México, dice Estamos grabando en vivo, eh, para nuestro canal de YouTube, así que, dale like, suscríbase, May Rodríguez Junior, dice, sabroso Si se va John, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Para Nelly Si se va John, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Y el papayal de ese lugar, solo sabe mis tormentos El papayal de ese lugar, solo sabe mis sufrimientos Hasta las seis de la mañana, dice Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miran que miro allá, porque nadie se aparece Son el tambor, cumbia, cumbia, cumbia Y como dicen en Colombia, hasta las seis de la mañana Ahora sí nos vamos a ir hasta las seis de la mañana, chicas Eso, vaya, dice Pa' los bailadores de México Y usted por qué no baila Baila, va, dice, venga Pa' los bailadores de México Vamos a cantar un pedacito, me ayudan a cantar, dice Si sea machón, sin un adiós Eso Ahora por acá, a ver, vamos a ver si siento ¿Cómo dice? Venga Si sea machón, sin un adiós ¿Sí o no? Dice, venga Va a bailar y grisar, dice Y amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Para Juan Alán Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Y el papayal de ese lugar, eso no sabe mis tormentos Oye El papayal de ese lugar, eso no sabe mis sufrimientos Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Ay, miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece Suena el tambor Vaya para toda la gente linda que nos acompañe esa noche Dice Sácala a bailar Con May Rodríguez Jr. En el K8, La Sonora Vaya Abrazo Mis amigos, ya nos vamos Mis amigos, ya nos vamos